que es un fenómeno, actor, comunicador, comediante, escritor, filósofo, poeta, cocinero, de todo. Todo, todo. Seba, ¿cómo te va? Un placer enorme recibirte. ¿Cómo andan? No los veo yo, ¿esto es normal? Ah, no sé. Bueno, ya te perdés de mucho. Ya te mandamos imágenes, ya te mandamos imágenes. ¿Cómo estás, Seba? Bien, ¿ustedes? Espectacular, espectacular. Bueno, venís a Montevideo, venís al Teatro Estela a presentar este monólogo frágil. Que aparte, venís con un éxito impresionante. Déjame corregirte, es un unipersonal, no es monólogo, si bien incluye monólogos, es un unipersonal, para mí es una obra de teatro donde, mirá que canchero, hago personajes, cuento una historia. Hay un monólogo que es como lo que hila, no sé si está bien dicho, a toda la obra. Los personajes se van metiendo ahí, me voy cambiando arriba del escenario, me transformo, nunca quedo desnudo para llevarle tranquilidad al público. Pero, sí, y por la pandemia... Pará, mientras no sea necesario, si algún día es necesario, y bueno, éramos tan pobres, ¿no? Sí, ahí están las imágenes en el Maipo, no sé quién es la otra persona que sube al escenario, bueno. Ah, no, esto no fue en el Maipo, lo que estamos viendo es en otro teatro, en el liceo, que un chico le ofreció... Me está diciendo producción que esta era una propuesta de casamiento, puede ser, capaz que te acordás. Sí, 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 eso, el 10 de... estoy leyendo lo que hice, esto fue una vez en el liceo en Buenos Aires, que un chico le ofreció casamiento a una chica. Hoy, a la distancia, a la distancia no estoy de acuerdo con lo que hice. No, no estoy para nada, para nada de acuerdo. ¿Te pasa a menudo eso? Sí, todo el tiempo, pero ahora que lo veo con claridad, ¿qué es esto? Que un chabón le ofrece casamiento a una piba, la incomoda a la piba... Claro, porque si no quería, ¿cómo le decís que no? O que se le en una habitación dos por dos y tenés huevo. Sí, a mí me pasó que yo le pedí a mi señora, ¿sabés? Fui con un ramo de flores, le golpeé la puerta, me arrodicé del otro lado de la puerta y le entrego el ramo de flores y le digo, por vos bajaría la luna. Y me dijo, con que bajaras la tapa del water estaría bueno. Y no sé cómo seguir, chicos. ¿Hace cuánto que no venís a presentarte a Uruguay, a Motovideo? Un montón, porque iba a ir y hubo una pandemia. Y no fui, así que voy ahora con todo. Tengo muchas motivaciones, primero porque me encanta pasear ahí por la Rambla Monteverdeana, porque me gusta hacer la función, porque siempre me trataron bien y porque tengo a mi amigo Pipe, que lo extraño mucho y lo voy a ver y va a venir al Teatro Verde. Qué bueno. Recién decías el tema de los personajes, ¿no? Y por ahí también, en alguna cosita que leí, como que te gusta llegar a ese lugar. ¿Te pone en otra situación? Sí, me encanta. Me encanta Frágil, les decía, es una comedia en el 90% de la obra, pero hay momentos de melancolía, de nostalgia o de un humor más tranquilo. Y los personajes me hacen descansar de mí, ¿viste? Me sacan de encima los personajes. Hago otra voz, otra manera de pensar, otra psicología. Entonces, me libera, me libera. Y cada tanto vuelvo así. Como que, como que te, yo decía hoy, ¿no? Algunas veces, vos decís como que estás cansado de llevarte puesto, ¿no? Una historia así. Sí, un poco eso y otro poco porque me gusta meterle matices a la obra también. Cambiar el ritmo, bajar la locura. O sea, en los primeros años estaba desesperado por la risa. Y, ¿viste? Como los goleadores cuando están desesperados por un gol que no lo hacen nunca. Entonces, cuando te relajas, ahí llega. Y acá pasa lo mismo. Ahí, bueno, ahí los personajes. Esa es la obra anterior. Mirá como mando en cara a la producción. Pero también me encanta. Esa es Estela, que a Estela la repito. Estela es tan frágil también. ¿Y en qué? Contanos un poco de la búsqueda de los personajes. Vos hablas o tenés mucho o vemos mucho siempre en las distintas cosas que haces. Lo cotidiano, ¿no? O sea, ¿sacás de ahí también estos personajes? Sí, un personaje chupete que es un fanático barra brava. Que, bueno, viene a hablar con orgullo de que es un barra brava y que es un fanático. Después tenemos un religioso rapero trapero. Después aparece Estela, que es una señora que me encanta ser. Estela es una señora que a esta altura de la vida viene a replantearse qué hizo con su marido, qué hizo con sus hijos, qué hizo con su vida amorosa, social, sexual. Y, bueno, ya no tiene ningún producito en este momento de la vida. Y, por último, hay un homenaje a mi abuelo, don Pablo, y a Mario Modesto Sabino, que era un personaje que hacía Fernando Peña, uruguayo como ustedes, el genial Fernando Peña, con quien trabajé. Que también tiene una especie de reflexión muy cortita y que cierra la obra. Pero, bueno, ahí estoy espoileando un montón. Seba, ¿te gusta hablar de todo o hay algo que vos mismo te pones un bozal y decís, no, este tema no me voy a meter? A ver, nunca me lo pensé desde ahí. En lo que es la obra, atravieso los temas que me inquietan, que son para mí, en la vida hay cuatro o cinco temas, el amor, los vínculos, el poder, la muerte, la sexualidad, y las relaciones, bueno, que son los vínculos. Y hablo de eso en la obra. Acá importa cómo lo hace cada uno, con qué tono, con qué actitud. Y después, sí, estamos en el momento de la vida en el que todos opinamos y nos indignamos por todo y que todos sabemos. Yo a veces prefiero evitar la indignación y prefiero no meterme a donde no me siento capacitado para meterme. Bien, pero ahora hoy decías, antes buscaba solo la risa o todo el tiempo eso. También la experiencia, ya la madurez, te permite también ir por otros lados, buscar la emoción, buscar la reflexión. Sí, por supuesto. La comedia me encanta y me encanta que la gente venga a frágil y se ríe un montón, pero me gusta también generar otros climas. Puede ser que sea. Y irse pensando en alguna cosa. Me encanta que digas la madurez, porque nadie me dice maduro. Yo me siento madura también. Es como, bueno, después, yo siempre digo, después los 35, 41, ve las cosas con otra madurez. Sí, yo me siento más duro, te diría. Bueno, también. Le cambiaría un poquito, pero bueno. Hay cosas que es la madurez también, ¿no? Como que siempre pensamos que un abogado es más maduro que un payaso, por ejemplo, ¿no? Están esos... Bueno, si esos son más nuestros prejuicios. Prejuicios, sí. Claro, claro. ¿Te gusta llevar algo que te ocurre en la cotidianidad? ¿Te gusta llevarlo de repente a charlarlo en la radio y a tirarlo? También lo veíamos en Casi Feliz, ¿no? Que más o menos también mostrás un poco de eso en la serie. Sí, en la serie mostramos un tipo que está en la mitad de la vida y que está con una crisis total, 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 con el amor, con las relaciones, con su vida. Y paralelamente en el trabajo más o menos le va bien. Más o menos. Pero bueno, me encanta. Supongo que estás al tanto, pero acá fue un éxito. Sí, me contaron y me ponen re contento. Acá también le fue re bien. Me encanta la serie, me encanta escribirla, me encanta grabarla y hacerla. Es un sueño. Queremos ya la otra temporada. Estamos esperando la tercera temporada. ¿Habrá? ¿Qué decís? Lo puedo confirmar, no depende de mí, chicos. Ah, bueno. Pero bueno, nos trajo muchísimas alegrías, la verdad. Totalmente. Solo alegría. Seba, este próximo 10 de septiembre allí en el Teatro Estela, Mercedes y de Star Mar Baja, un teatro emblemático, el Teatro Estela de Italia. Invita a la gente. Bueno, primero quiero decir, me da una bronca que se diga septiembre y no septiembre, que no te puedo indicar. Lo decimos de las dos. Es que hace tiempo que no comemos nada, hace un rato que no comemos nada, entonces nos comimos la peor. Es toda una discusión, acá también te digo. El 10 de septiembre, la estela de Montevideo, la van a pasar bien. Es una comedia potente, intensa, profunda, y la hago por primera vez en Uruguay, un país, en Montevideo, una ciudad que siempre me ha tratado bien, así que sé que no va a ser la excepción. Nos vemos el 10 de septiembre. Abrazo grande, a la distancia y éxitos. Abrazo, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Qué maravilla.